Juguete viejo, desechado, le está maltratando, pequeño Damián, pero también esto que tiene bien hecho, qué manera, suspendiéndose, así, espectacular, nadie como mascarita, qué movimiento. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hasta ha quedado mareado también, mascarita dorada, una manera impresionante de realizar todas esas piruetas en el aire y ahora, brinca impresionante, y se lleva Damián 6-6 para que lo deje.